Hola, bienvenidos a esta presentación virtual del quinto Encuentro Nacional de MIPIMES, la feria comercial y de negocios para el impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas. Antecedentes. El Encuentro Nacional de MIPIMES es un evento organizado por Cadena Empresarial en la SADOT, asociación civil con más de 16 años de trabajo en México, que tiene como misión dar valor a las MIPIMES mediante la vinculación con la cuádruple hélice. Gobierno, academia, cámaras empresariales y asociaciones civiles afines. Contamos con una red de empresas en todo el país, desde Tijuana hasta Cancún, que se está consolidando con una red empresarial de más de 40 mil empresas. Los empresarios que la integran tienen entre los 30 y 60 años, siendo los empresarios de entre los 45 y 50 años el universo más significativo con más de dos años con sus empresas. En el año del 2019, llevamos a cabo con éxito el primer Encuentro Nacional de MIPIMES, con una participación de más de 4 mil empresarios de 16 estados de la República Mexicana, que es el esfuerzo de convocar a la red empresarial de la asociación y otros ecosistemas aliados a un encuentro de negocios. Es muy importante mencionar que este no es un evento de emprendedores, es un evento para el fortalecimiento de empresarios que buscan. 1. Encontrar clientes de diferentes partes de la República Mexicana. 2. Fortalecer sus redes de contacto. 3. Encontrar nuevos proveedores. 4. Aprendizaje de expertos que ayuden a crecer sus empresas. 5. Descubrir nuevas oportunidades. 6. Buscar entre los expositores acceso al financiamiento. 7. Contactar con líderes y dirigentes empresariales. Y mucho más. 5. En esta quinta edición del Encuentro Nacional de MIPIMES será los días 27 y 28 de junio para celebrar el Día Internacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, para concienciar acerca de su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible y la economía global. Un evento único en un momento histórico, que busca la unión de los líderes y organismos económicos del país en beneficio de las empresas. Este magno evento cuenta con el apoyo del gobernador de Guanajuato, Diego Sinoe Rodríguez, el presidente de Concamín, José Abugaber Andoníe, la alcaldesa del municipio de León, Guanajuato, Alejandra Gutiérrez Campos y se espera la presencia de Peter Grummen, coordinador residente de las Naciones Unidas en México. La sede del Quinto Encuentro Nacional de MIPIMES será en el Centro de Exposiciones Poliforum León, que se encuentra en el municipio de León, Guanajuato. Más de 40 años de experiencia posicionan al Poliforum León como un recinto clave en la realización de eventos en México. Hoy, este complejo se ubica dentro de las 10 sedes más importantes del país y es reconocido a nivel internacional por la calidad de sus servicios e instalaciones. El Quinto Encuentro Nacional de MIPIMES cuenta con la participación de diferentes aliados que se están sumando a este esfuerzo entre los que se encuentra Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas, la Asociación de Emprendedores, Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de Instalaciones para la Construcción, Asociación de Internet, Buro de Crédito, AFICO, Asociación de Industriales y Empresarios de Morelos, Asofom, la Asociación Mexicana de Factoraje Financiero y actividades similares. Javier Cepeda, Viva Puebla, RD Exposers, entre otros y más los que se sigan sumando hasta el día de la inauguración. Por último, estamos trabajando con diferentes secretarías de desarrollo económico del país para traer un pabellón con alrededor de 40 grandes empresas o empresas tractoras que darán citas de negocios para los expositores y visitantes de este magno evento. Muchas gracias por su atención. El quinto encuentro nacional de MIPIMES es patrocinado por Soho Latam, OCC Mundial, FedEx, Grupo BIOS.